hola hola gente bonita de jani cocina tv hoy por aquí vamos a estar haciendo una ensalada de papas con camarones y vamos a estar haciendo esta ensalada que es muy fresca para estos calores está muy buena voy a estar dejando todos los ingredientes en la cajita de descripción y como siempre aquí el paso a paso de lo que vamos a estar haciendo ponemos a hervir las papas unos 15 minutos aproximadamente hasta que se le quite la cáscara sin ningún problema también vamos a estar hirviendo los camarones con un pedazo de cebolla y ajo en polvo o ajo normal estaremos picando en cuadraditos las papas también estaremos picando el perejil bien pequeño y se lo estaremos agregando arriba le pondremos también sal aceite y a gusto un poquito de vinagre y señores se la recomiendo tanto porque esta ensalada es deliciosa removemos un poco y dejamos en el refrigerador por unos 10 o 15 minutos para que se compacten todos los sabores y la ensalada quede más sabrosa se le puede agregar pimienta orégano y también eso le da un gusto riquísimo a opción también se le pueden agregar unos pedacitos de aceitunas y la ensalada es estupenda pero ya así es bien deliciosa y se la recomiendo mucho recuerden siempre mis amigos dejarme un like comentar y compartir con sus amigos ya que eso me ayuda tanto en el canal muchas gracias y y y y y y y Y así me voy despidiendo amigos Espero les haya gustado este video Y nos vemos muy pronto Les mando un besito Y tengan un bendecido día Chau chau